¡Suscríbete! Luego de mucho tiempo volvemos a compartir panel, pero vamos a conversar de Cristian Novoa, el zar ecuatoriano que está actualmente en Rusia, allá haciendo patria, un jugador histórico ya de la selección ecuatoriana de fútbol, ya más de 10 años está dentro del combinado tricolor, ha participado ya en el Mundial de Brasil 2014, un jugador referente que tiene el balompié nacional, de esos jugadores que seguramente quedan en la retina para lo largo de la historia del fútbol nacional. David Morales, ¿cómo le va? ¿Qué me tiene que decir de Cristian Elzar Novoa? ¿Qué tal Julio César? Un gusto y un placer enorme estar contigo con todos los amables televidentes de la pantalla de Vito TVO en este especial que tiene que ver con Cristian Novoa. El cerebro para mí en el mediocampo de la selección ecuatoriana y que si bien es cierto tal vez en equipos grandes no tuvo la oportunidad de tal vez brillar tanto o de dar un paso, un salto mayor de calidad como Silvio hizo Antonio Valencia en el fútbol europeo, ha destacado en los equipos donde al menos ha estado. Rubín Kazán haciendo historia, actualmente en el Rostov, ayer tuvo un encuentro justamente ante Valencia por la UEFA Europa League y tenemos bastante que hablar obviamente acerca de Cristian Novoa. Es un jugador que de repente le faltó un poco de fortuna para llegar a la liga de primer mundo. Sabemos que la liga rusa no es una de las ligas que está en el alto élite de Europa, pero que sin embargo se ha mantenido y esto también es obviamente sinónimo de un jugador de artísima jerarquía que por lo menos cada vez que viene acá y se viste con la camiseta de la selección nacional ha demostrado que está para muchísimo más. Pero bueno, hemos hecho este especial porque a través de nuestro corresponsal Alberto García, un colaborador que nosotros hemos empezado a trabajar desde hace algunos meses, que está allá en tierra rusa, estrictamente en Moscú, donde está labrando y nos acompañará aquí largo rumbo al Mundial. Que será el próximo año, tendremos la Copa Confederaciones ya ahora en junio, pero hemos aprovechado esta oportunidad de conversar con Cristian Novoa, este jugador que está actualmente, como lo decía David, en el Rostov, que está empezando una historia en este equipo luego de ya de tener un gran nombre en el fútbol ruso. Ha llegado al Rubín Kazán, estuvo por el Dinamo de Moscú, también estuvo en Grecia, en el Pauk Salónica y ahora ha vuelto al fútbol ruso y está haciendo historia. Y hay cosas que recordar, como por ejemplo ese gol que le marcó al Barça. Sí, 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 mucha historia. Hizo un gol al Bayern también. Al Bayern Múnich, la histórica victoria en el Camp Nou. Sí, sí, sí. También por torneo europeo. Era Champions League. Ahora, con el Rostov, que es un equipo que tiene ya bastantes años de existencia, consigue la primera clasificación a un torneo internacional. Correcto. Porque allá... Este jugador está preparado para esto, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Porque lo mismo hizo con el Rubín Kazán, era un equipo desconocido, ganó dos títulos. Está hecho con eso, está hecho para eso, para hacer lucir lo mejor de equipos que son limitados, tanto en presupuesto, en plantilla y en muchos otros aspectos. Y alguien que parece también tiene una voz de mando, automáticamente apenas llega un camerino. Es un líder. Para levantar automáticamente a un equipo. Que es verdad, en Dinamo no tuvo la oportunidad tal vez de brillar. No, no tuvo ese protagonismo. Por ende, creo yo que fue uno de los puntos más bajos que tuvo Christian Noua en su carrera allá en el viejo continente, ¿no? Porque por eso luego, creo yo que descendió yendo a la Liga Griega, al Pau Salónica, porque ya estaba... Había disminuido un poco en su nivel, porque inclusive no estaba un poco bien. A pesar de que, como siempre lo he dicho y siempre creo yo que la mayoría de los ecuateranos siempre coincidimos. Cuando se viste con la camiseta de la selección, tiene pocos partidos malos. En su mayoría, él siempre termina convirtiéndose en ese mariscal de campo ahí y líder absoluto dentro del medio campo de la selección nacional. Y hace que el equipo siempre esté para adelante, ¿no? Pero bueno, hablamos de su paso por el Dinamo, que quizás fue el rendimiento más bajo dentro del viejo continente. Luego pasó al Pau. Y ahora el equipo, en este caso el Rostock, ha apostado por este jugador experimentado que ya tiene un gran nombre dentro de ese país para que sea ese líder. Justamente eso, como lo decía David, que llega al Camerino a liderar esta tropa en busca de nuevas ilusiones. Y no les ha ido nada mal. Pasaron octavos de final dentro de la Europa League. Se han enfrentado al Manchester United de Mourinho, ¿no? Lamentablemente no pudieron pasar, pero le dieron pelea, me parece. En el Old Trafford, primero que en Rusia hizo un buen partido y dominó gran parte. Merecieron un poco más, me parece. Para mí la victoria la merecieron. Y el Old Trafford, ni a Novoa ni a sus compañeros les quedó grande. Sí, sí. Supieron sostenerlo lo suficiente a un equipo que en presupuesto, en historia, en técnico y hombre por hombre es superior. Pero sin embargo, no se achicó el Rostock y estuvo incluso en la última jugada del tiro libre de Novoa. Hizo apretar a Mourinho y a más de uno aficionado en el Teatro de los Sueños. Tenemos que hablar de la historia de Mourinho y Novoa, este técnico, para algunos el mejor del mundo, para otros no. Pero que sin lugar a dudas se ha ganado un gran nombre en el fútbol internacional. Este técnico que al parecer le ha puesto el ojo en cuanto a lo fútbolístico. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué le parece, David, si iniciamos justamente con esta entrevista exclusiva que ya hemos conseguido con este histórico jugador? Porque por lo menos, no sé si usted coincide, parece que ya es un jugador histórico entre la selección nacional que nos ha conseguido a través de Alberto García, nuestro corresponsal, y que nosotros aquí a través de la pantalla de Vito TVO le vamos a presentar. Así que vamos con el inicio y luego ya volvemos para comentar un poco más. ¿Qué tal amigos de Vito TVO? Allá en Ecuador me encuentro junto a Cristian Novoa, uno de los jugadores emblemáticos de la selección ecuatoriana de fútbol y que realiza su fútbol y su historia futbolística acá en Rusia. Cristian, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hay algo importante que desean saber los ecuatorianos. Llegas al Rubín Kazán con el cuerpo técnico que ahora dirige también al Rostov. Transforman la historia del Rubín Kazán en un club pequeño, sin ningún tipo de antecedentes y logros importantes. Ustedes transforman esa historia y la vuelven la época de oro del Rubín Kazán. Tienes un paso por el Dínamo, tienes un paso por Grecia, regresas con el mismo cuerpo técnico al Rostov y se transforma la historia increíblemente un equipo que estaba a punto de descender y lo convierten en el vicecampeón del fútbol ruso. Cuéntanos un poco acerca de esto. ¿Por qué se da mano de técnico, influencia tuya también en el grupo de jugadores? ¿A qué se debe esta situación que no es muy particular en el fútbol? Bueno, se basa en todos, no solamente en uno u otro factor, se basa en todo. Pienso que se basa en la forma de trabajar del entrenador y en la forma de trabajar de los jugadores. Claro está que aparte que el entrenador trabaja mucho y presiona mucho y tiene mucha calidad al momento de hablar, al momento de dirigir. Si no tienes la calidad en los futbolistas, no se puede ver un cambio así radical como lo ves ahora, esos dos equipos que en su momento el Rubín Kazán tenía mucha calidad y tenía un gran entrenador. Hicimos una época dorada en el Rubín y ahora en cambio no hay mucha calidad, pero hay mucha entrega y son jugadores específicos en diferentes posiciones donde tratamos de ayudar lo más que se pueda. Como que el equipo está armado para este tipo de diferentes jugadores. Entonces, el trabajo en sí es muy profesional, el entrenador nos exige al máximo y creo que es una época de que los todos nunca la va a olvidar. Rusia atraviesa por una crisis económica. Es conocido que la situación económica del país en general no es estable, no es buena. Esto también repercute en los clubes de fútbol, absolutamente. ¿Cómo recibes esta situación? Porque tú eres un jugador caro y en un fútbol que parece ser no tan competitivo, sin embargo, en competiciones como las que ustedes han estado participando, Champions y UEFA Europa League, dejando a grandes equipos en el camino, demuestra que de pronto eso puede estar cambiando. Pero con la crisis económica, un jugador caro, como te decía, ¿cómo se ha presentado esta situación para ti en los futbolísticos? Bueno, hasta el momento lo que me han cumplido me han pagado, así que no tengo ningún problema en ese sentido. Creo que el entrenador en sí eso también ha trabajado. Yo conversé con él antes de venir, él me explicó la situación un poquito complicada, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no estés incómodo, que solamente pienses en jugar al fútbol y hasta el día de hoy, pues, todo lo que me han prometido me lo han cumplido, así que no me puedo quejar en ese sentido. Tu familia, Rubín, Moscú, después Grecia, ahora Rostov, ¿cómo se adapta tu familia a estos cambios permanentes, que obviamente son parte de la vida del fútbol, pero tú tienes una esposa rusa, entonces, ¿cómo se ha adaptado a tu familia a estos cambios? Bueno, que no creas, moverte de la casa de uno, si yo vivo en Guayaquil, me muevo a Quito, es difícil. Para cualquier persona, es lo mismo para ella, no, moverse de Kazán, a moverse a Moscú, o moverse ahora a Rostov, cuando estuvimos en Grecia, en Desalónica, pues, es complicado para mi esposa. Mis hijos ahora no son pequeños, ellos disfrutan, ellos no se quejan, más bien, al contrario, pues, conocen más amigos, están en su momento de estar creciendo, de conocer, de hablar, de nuevos idiomas, como estuvimos en Grecia, sólo hablan inglés, ahora, bueno, otra vez están en ruso, conmigo en español, entonces, para ellos es un aprendizaje día a día. Bueno, ahí escuchábamos la parte de su experiencia, su vínculo con el Rubín Kazán en principio, también... Epoca de oro, como lo mencionaba, también, obviamente, un poco más lo familiar, sabemos que está casado con una bellísima y distinguida dama rusa, que ahora ha formado una familia, inclusive tiene, me parece, dos o tres niños, y justamente... Y justamente...